La Comisión del Congreso de Intendentes autorizó prórroga de convenios en Maldonado. Ante el cierre de las oficinas de tributos y tesorería de la Intendencia Departamental Fernandina, este jueves 30 y 31, dado el brote de COVID-19 y dada la solicitud realizada por la Dirección General de Tránsito, el plazo para celebrar convenios de patentes para Maldonado solamente se extiende. El plazo que vencía hoy se prorroga hasta el día 10 de enero, pero con una salvedad. Su CIVE estará en tareas de mantenimiento los primeros días del mes de enero. Por lo tanto, los convenios de la Intendencia se podrán celebrar los días 7 y 10 de enero solamente en los horarios habituales.